El Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería se une a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer con su muestra La Otra Mitad de Nosotras, que reúne a seis conocidas artistas plásticas. La exposición fue inaugurada por la defensora del pueblo, Beatriz Merino. La Otra Mitad de Nosotras es el título de la muestra colectiva de arte y pintura inaugurada por la defensora del pueblo, Beatriz Merino, ello como parte de las actividades de celebración por el Día Internacional de la Mujer. Tomando la universalidad de los seres humanos, es evidente que en nosotros lo componemos todos y la otra mitad es esa mitad que todavía hoy día busca un espacio, un espacio de avance, un espacio de presentación cultural, un espacio de desarrollo económico y también de condiciones laborales. La causa de la mujer todavía es una causa pendiente en el Perú y en el mundo entero, pero vamos avanzando. Esta muestra colectiva demuestra que a lo largo de la historia las artes plásticas han tornado imprescindible la presencia de la mujer como justa equivalencia de su presencia en la vida misma. Se trata del resultado de cambios históricos, culturales y sociales que van haciendo que las mujeres aparezcan en todos los aspectos de la vida y se perimnicen al plasmar su perspectiva en sus valiosas obras. Hoy en día la mujer contemporánea ha irrumpido en las aulas de formación artística, imponiendo sus percepciones, su imaginación y sobre todo la fuerza de su visión. Está demostrado que cada día que pasa son más las mujeres que trabajan y su desenvolvimiento en diferentes sectores se desarrolla con éxito. El esfuerzo, perseverancia y disciplina caracterizan la entrega de la mujer peruana. Claudia Coca, el Daddy Malio, entre otras artistas presentes en la exposición, aportan en esta muestra un particular estilo y una mirada nueva y vital. La exposición va hasta el 6 de abril de martes a sábado en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima.